La primera vez que está el lago así hasta ahora en la mañana, un espejo, arrancando la jornada acá, con Juan, Felipe, y acá está Eduardo, la primera pasada de trolling acá, así que nada, vamos a ver como nos va hoy. La barra vino por la revancha, así que vamos arriba, vamos por un tronco, bueno, Felipe vino por la revancha, y acá ya está disfrutando la primera captura de la mañana, Juan está re atento ahí, mirá, ni quiere tirar, ni quiere tirar, ni quiere mirar en este momento, vos si querés hacerlo ahí por mientras, si quieres, si no, la primera es la primera, no, voy a tomar mate, no va, por arriba, que no salte si es grande, baja la caña, que no salte. Por favor, te lo pido, estoy más nervioso yo que vos, quedá tranquilo. No, no, hasta acá, porque mirá que pelean acá, el freno está bien, dijimos, no, si, dale, vamos, Eduardo, vamos arriba. Voy. Voy a hacerlo. Parece que se agarraba a... No, 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 no. La traigan a el chavo ya, abajo de la... reportedly a la nenhuma hay chavarra y la topic. Vamos, 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 vamos arriba ¿La sacamos? Sí Vamos arriba Vamos arriba, aflojale la flechita ¿Cómo se agarra el colegio? ¿Aca? Aflojale acá, perdón Por la caña nomás Pero la primera es la primera, ¿no? ¿A vos se te está filmando? Sí, sí, tocale el... Ahí, mirá Vamos arriba, vamos arriba Bueno, fotito y para el agua, mirá Con el cajelure, el atigrado ¿Qué? ¡Anda una cosita! Bueno, Felipe devolviendo la primera El mate asegurado Arrancamos la jornada Así que seguimos ¡Oh! Bien ahí, Felipe Vamos arriba Bien ahí ¿Seguimos? Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Bueno No la pureceta, disfrutala Está encendido el hombre hoy Está encendido el hombre hoy Bien, Felipe Bájale, bájale No le de pie a saltar Bájale, bájale Vení pa'cá Eso mismo Bájale la caña Bájale la caña Vamos arriba, vamos arriba Bien ahí, Felipe Vamos Ah, es linda Llevo, llevo línea Barra Llevo línea Esta es linda Bien, Felipe Con la segunda Encendido el hombre Recién llevo línea Recién llevo línea Guau, guau Que no salte, que no salte Bájale, bájale la caña Eso, eso El copo Vos no la pure, vos no la pure Vos tranquilo, tranquilo Está muy quieta, che Mmm Mmm Pes palo Mmm Madito Llegando en el cundo De cabecilla Sí, sí No, está ahí Sí, sí, sí Jala porque si es grande Está loco No, no sean mal Vamos a perder esa que está ahí Está la bicha Está trancada Pará, pará No, no vamos a enloquecer Exactamente Aguantala ahí Vamos a ir despacito para allá Y esperala que lo más probable Es que ella se Sí, que asloje Bueno, nos ganó la piedra, ¿no, Felipe? Sí Bien ganada Increíble Nos ganó la piedra Le buscamos la vuelta Pero no pudimos Apenas intentamos manipular La línea Cortó Así que bueno Vamos un poquito Ahí seguimos Y acá estamos con el mate Firme Vamos arriba No, no sean malos No sean malos En serio Eso es malo Sacala, tal vez Sacala, sacala Dale No te hagas el vivo No te hagas el vivo Bueno, Eduardo Nosotros venimos Para aguantar las piolas Nomás Para filmar en las zonas Sí Ahí va Y yo vine de Camarola Esta sí, esta sí, Felipe No es por nada Pero esta sí Esta sí está linda Te dije que era la zona caliente Esta Ah, zafo No, no, no ¿Para qué le pegaste al tarro? No, no, no ¿Viste como se hinchó? Eso está valido ¿Qué te lo había pasado? Y soltó nomás ¿Soltó? ¿Qué va a hacer? Qué bueno La tercera era la vencida ¿Qué pasó con el lichón? Claro Vamos, Felipe Esta es la grande Esta es grande La navaja Aguantala, aguantala tranquilo Disfrutala Esta sí, que es la tornasol de tu vida Esta es la tornasol de tu vida Que parezca una silencia Tirale todo Prendele fuego a la caña Felipe, ¿qué pasó? Ay, ya cagado ¿Qué pasó, Eduardo? Estamos en clase ¿Ves? Jere clase ¿Qué pasó, Juan? Decime algo Nos tiene salado Ahora sí, Felipe Está con la... Por eso nos hizo comprar ¿Qué hizo? Sí No ¿Otra vez soltó? Ah, no, no No Te puedo creer Esto es épico Lo que vamos a hacer La boya reventó Y la vamos a buscar A mano ¿Estás pronto? Sí Sí, para Reventó todo Reventó todo Llegó todo, mira Vamos arriba Saquen, saquen, saquen Está clavado Sí, sí, sí Bájala, bájala Bájala la caña Ah, sí, sí, está Miró, vamos arriba Ahora sí Ahora sí, ahora sí Vamos arriba Disfrutala, disfrutala Disfrutala Hasta los calzones Tira a comprar Qué jugador Qué jugador Dale, Felipe Vamos arriba Esta tiene que ser Esta tiene que ser La séptima es la vencida La sexta Séptima es la vencida Dale Por favor, no, no, no Está para vos la cancha Mirá lo que es eso Mirá No, no, no seas malo No seas malo ¿Por qué sos así? ¿Por qué sos así, Eduardo? Mirá que cara ahí, Juan Tapó No, 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 no ¿Sabés dónde está el error? No me des más la cámara No, no, no seas malo No, no, no ¿Algún problema tenemos? Loco, hay que clavarlas más con miedo Entonces Sin miedo No, no, sigo nadando Para mí no están mordiendo bien ¿Viste que muerden? Vos la pelea, la pelea y sueltan el Ah, qué macana Ah, vos tenés anzuelo Si no clava, no clava Hay que ligar Pero probá con eso, ¿no?